Hola, bienvenido a TecnoFPB, ahora vamos a montar un circuito, una protoboard con dos resistencias en paralelo No, dos, no, vamos a poner tres, para que sea más emocionante y luego vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias Si nos vamos a la protoboard, igual que en el ejemplo anterior, hemos sacado el positivo de aquí Y el negativo de aquí, una vez que ponemos el positivo y el negativo aquí, ya sabemos que toda esta fila Todos estos conectores están en positivo y todos estos están en negativo Y podemos empezar a montar circuito, a ver, tenemos que poner, primero nos tenemos que traer el voltaje a una de estas columnas Voy a poner este por ejemplo, no, este no, este, que tiene el positivo aquí Con lo cual, esto, todo esto va a ser positivo, entonces, para montar circuito en paralelo vamos a hacer un truco del almendruco Que es el siguiente Para que nos quepan los tres, ponemos este, que es el positivo aquí ¿Vale? Con lo cual, todas estas cuatro van a ser positivas Vamos a poner las tres resistencias en paralelo Las tres van a tener voltaje aquí Y una Dos Y Tres Las tres están en paralelo, tienen aquí, están cogiendo este voltaje Y ahora lo que tengo que hacer es cerrar el circuito, es decir, ponerla en cero Cojo una de estas Y la pongo aquí para que todas las tres estén terminadas ¿Vale? Toda esta columna está en cero Me llevo esto aquí Porque si no, no tengo conector, o sea, me lía mucho Pero mucho, mucho Vamos con esto aquí Y este aquí Y ahora para traernos el cero a esta Ponemos uno desde aquí, que es el cero, hasta aquí Por ejemplo, este Cero El cero es este Cero patatero ¿Vale? Es un circuito que nos es espectacular Nos sale lucecita, nos enciende Pero Si cogemos el voltímetro Es una pila de 9 voltios Tenemos tres resistencias iguales Con lo cual se tiene que repartir el voltaje igual entre las tres Con lo cual Si yo mido la primera Tiene que poner tres ¿Pone tres o no? Pone nueve Ah, no, no Tiene que poner nueve No se reparte entre las tres Se reparte entre las tres Estuvieron series Si están paralelos Vale, vale Si están paralelos Las tres tienen nueve voltios Es decir De aquí a aquí hay nueve De aquí a aquí hay nueve Y de aquí a aquí hay nueve Lo que cambia es el amperaje Que pasa por cada una ¿Vale? Pero los voltios que hay de aquí a aquí son nueve En las tres ¿Ok? Nueve Ahora yo no estoy viendo Y nueve ¿Vale? Lo que yo no sé es medir los amperios Vamos a probar ¿Vale? Aquí está la resistencia Voltaje, amperios Esto es amperios Esto es continua Pues lo tenemos que poner en continua Ya vamos a ver cuántos amperios hay aquí Vamos a poner dos mili A ver lo que sale A ver lo que sale Yo no sé lo que va a salir Se podría calcular Lo he dicho Como no lo pongáis así Se cae Se lo coge con la mano A ver si sale el amperaje Este amperaje dice que hay No sale nada Vamos a poner un poquito más A ver 200 micro ¿Sale largo o no? Da igual Ahora vamos a ver Es que es más 20 mili ¿Sale largo o no? Buah 200 mili Tampoco Muy mal Pero estaría llegando corriente ¿No? Se supone que sí A ver No 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 mide la corriente A ver si lo pongo en arterna En arterna no es Porque es continuo Pero bueno Es absurdo Pero Mira Uy A ver Si ponemos 2 No Está midiendo el 0 Pues ya tenemos otra cosa Para otro vídeo Y me di el amperaje Porque aquí no lo está midiendo Adiós Vaya Vaya Habrá que poner esta aquí ¿No? Claro Es lo que tiene Ahora ve tú Menos 0,5 amperios No, perdón Miliamperios Pongo 200 No Y 200 Ahí está A ver tú Entonces serían 43, 42 Pues ya hemos aprendido Mediamperios Espera te lo voy a poner Arteres ¿Vale? Claro es que no había puesto esto aquí Para medir los amperios Este siempre se ha quedado igual Voltaja de resistencia Y amperios Luego si quiero medir la resistencia Ya que estoy Tú verás Pongo esto aquí Y esta resistencia Harán de 500 y pico A ver cuánto mide No sale No sale A ver De cuánto era esta Aquí Tanto no va a hacer No Adiós Espérate No No Tiene que quitar Uy 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 Qué caliente está esto Espera espera No No está midiendo Bueno Ya veremos la próxima Esto lo hice yo el otro día Y me iba bien Luego lo haré Bueno con esto terminamos este vídeo Luego lo montaremos Y veremos cómo se mide En resistencia Y Qué más Y ya está Que es lo que falta ¿Vale? Adiósito 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 Adiósito